El lírico crónico, el ir y componerlo Colérico el mérito por ir y comprobarlo Pa' qué complicarlo si con ir y conocer Se va descubriendo la desfachate De los que están al mando Cuéntame lo que estás dejando Mundos alejándose en la baldosa Donde el pucho de algún vicioso reposa El mismo que a mi madre hace triza La luz entre las ramas aterriza en mi pieza Y otro día empieza, muevo las piezas Solo una pizca pa' ver las pescas Es ridículo, como un fariseo con fraseo empírico Junde tus deseos y ponle ánimo Al camino, a pata o en vehículo Real o sea onírico, arrastra la tinta a trayectoria Que inyecto el tinto de tus venas y la hizo historia Escribo cuando caigo, cuando desarmo Mi esquema mental me pierdo en este bosque lirical hasta estar a salvo Intrépido, introspectivo, me doy este obsequio a ver si me sirve de algo En modo reflexivo, cauteloso saco un canto que confía de sus pasos pa' absorber ese amargo retrato Es el relato majestuoso del que me jacto cuando estamos matando el tiempo sumergidos en este cuarto Aguardo el intacte preciso a la merced de este mutante que dio el primer salto con una actitud desafiante Marinero de las letras que se pierde en su marea El lapicero es el barco fantasma que zarpa otras tierras La tripulación se organiza, no colisiona con toscas piedras Y hay mierda, se nos acerca la tormenta sin vuelta atrás Son solo trancas que uno enfrenta Dale un espacio y quizá algún día se resuelva Que de mis pecados me absuelvan Antes de que mi alma sienta por las cumbres de esta revuelta energética Vamos quemando la Babilón Aquí no penetra tu competición Vamos aniquilando al opresor Represent en la esquina a los ganadores Shaolin Monkey Tomando el cinturón Corazón de león Rude boy Bada 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 bide 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 En la noche en la ciudad en la oscuridad calmándola de pensar Soy un árbol que da sombra Soy su fruto y su cariño Ese soporte me recuerda que algún día fuimos niños Inspirado en los dolores que exorcizan mis papeles Son verdugos callejeros bailando entre todas que la re Esperando la sentencia tiene cara conocida La música es mi elección para escapar de la estampida Huevo el cuerpo y ya te siento en los zapatos de la rabia Otros creen ser distintos por una actitud macabra Y yo me abro y que me encuentro Un universo de palabras donde somos libres como el viento Entré con fe y con la confianza de que me guían los astros Dentro del claustro sigue oscuro pero siempre huelo el rastro De algo más que me acompaña O sea un consuelo, girabundo, gira el mundo y no me extraña Encontrarme por polígrafos que hacen tangible calmas Otro día aquí en la escuela y un segundo para el alma Adaptando al paladar para malabriar palabras unidas Un sentimiento te sentí a ti al tiempo Disolviendo los sucesos que tenían al verso preso Sorprendido al verlo al reverso Regreso a la capacidad de asombro Asomo brotes de mi alma por este sonido Asumo dramas por mi falta de calma en el ruido de la mente No te lamentes, lame el corazón de la gente que te quiere ver crecer Así perece la hecatombe y floreces entre tanta incertidumbre Insertada en las sombras del hombre Huervos se devoran tercos pensamientos Ver con el conocimiento que cosiste ahí adentro De ese cuarto compactando impactos Colisiones de la realidad que se da vuelta Con la habilidad de cultivar el vacío existencial Al exponer el éxodo de tu plexo Dominante a la voluntad que nace Al juntar instintos para visualizar lo que nunca ha sido visto Vamos quemando la Babylon Aquí no penetra tu competición Vamos aniquilando al ofresor Represent en la esquina a los ganadores Shaolin Monkey tomando el cinturón corazón de león En la noche en la ciudad de la escuridaz Calmándola de empezar Vamos quemando la Babylon Aquí no penetra tu competición Vamos aniquilando al ofresor Represent en la esquina a los ganadores Shaolin Monkey tomando el cinturón Corazón de león Un rude boy En la noche en la ciudad de la escuridaz Calvándola de pesar Calvándola de pesar